Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Hacia el portal de Belén se dirige un pastor que yo Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su gimnasia Arre borriquita, arre curada, anda más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Amém ¡Gracias! ¡Gracias!